En pocas ocasiones por ahí nos damos un gusto, por ejemplo, a un colega de periodista que hace de camarógrafo, bueno, muchos años acá en Villángela, pero ahora en un proyecto nuevo. Sí, y para mí también es un orgullo verte, Francisco, tanto tiempo detrás de cámara, y hoy tenerte allí para nosotros es un orgullo, y bueno, y anunciar que hoy tenemos una asociación, una asociación civil del sudeste, de los periodistas, así que con orgullo podemos decir eso, que estamos en una etapa, en una nueva etapa, una nueva etapa que nos merecemos. ¿A quién aglutina esta asociación? La asociación aglutina, mirá, periodistas, locutores, camarógrafos, fotógrafos, sonidistas, todo lo que está relacionado con los medios. Esta es una asociación que va a abarcar todos y va a dar beneficio para todos. Justamente está creado para motivar un poco la jerarquía de los periodistas, de los que trabajamos en prensa. El año pasado se formó esta asociación, ¿cómo les va? En realidad, más bien de lo que pensábamos y lo que esperábamos, así que hay un acompañamiento de la zona del sudeste, gente de Silvina, Durati, Villaverte, se quieren sumar de Charata, de todos lados, y bueno, bienvenido sea, para eso estamos, y yo creo que después de la fiesta vamos a anunciar todos ya los proyectos que ya tenemos, ya encaminados. Inclusive tiene el terreno, ¿no? Mirá, tenemos el terreno, estamos tratando de que sea una sorpresa todo esto, para anunciarlo, y bueno, yo creo que después de la fiesta del periodista vamos a anunciar con bombos y platillos todo lo que hay. Bueno, estamos con un amplio programa para el día 7, el Día del Periodista. Vamos a comenzar con izamiento de la bandera, aquí en la Plaza Central, a la hora 8. Algo que nunca se hizo, la verdad que nadie recuerda que se haya hecho eso. Bueno, van a avisar la bandera los periodistas, y bueno, a la hora 9 estaremos con un desayuno que brinda la policía, a la hora 10 un acto aquí en la Plaza Central, donde habrá una palabra de parte de uno de los periodistas, colegas, y después a la hora 18 se arriba la bandera, también por parte de los periodistas, a la hora 20, misa de acción de gracia por los periodistas, y a la hora 22 tenemos la cena show, bueno, en el Club Esportivo Español. ¿Quiénes están invitados o cómo va esa parte? Bueno, hay un programa también en lo que es la noche del 7, donde va a haber reconocimiento a colegas, a periodistas, y también a todos aquellos que tienen trayectoria en la labor de la comunicación. Así que será una noche muy linda para compartir, reencontrarse con amigos, colegas, y esta invitación va para todos los periodistas, colegas, también para el público que quiera asistir, está disponible la tarjeta, que incluye menú completo, hasta con bebidas, y el show de un grupo musical, Señor Latino, que estará compartiendo la noche. El Día del Periodista, tal vez mucha gente no lo recuerda, ¿no? Y la verdad que sí, hace rato nos hacía un festejo así de esta magnitud. Y bueno, comenzamos con la asociación, esta es una asociación nueva, somos nuevitos, tenemos 7 meses con personería jurídica, gracias al gobierno provincial también por eso, porque fue una modalidad, la conseguimos en 24 horas. Declarado de interés municipal. Así es, correcto, correcto. Reiterar la invitación, viernes 7, 22 horas, donde haremos reconocimientos y homenajes también. Queremos reconocer a los medios, a los periodistas de más trayectoria, y en fin, queremos que toda la pasen bien.